El patio no tiene sombra, los niños están interpedidos, todo el calor, el gimnasia en la mañana, tanto en la mañana como en la tarde, el agua no había en dispensas, en estos días que hemos estado comunicando con distintas noticias, radio, hay dispensas, y a lunes hay una reunión y ahora se han empezado a movilizar, es lo único que queremos, es eso, no es contra ni con los directivos, ni contra la escuela, ni con las maestras, queremos nada más por los niños, por nuestros hijos. ¿Por lo menos los chicos tienen ventiladores dentro de las aulas? Hay ventiladores fijos, no dan vueltas, entonces el fijo algunos sí, otros no dan, pero según mi hijo dice que tiene fijo nada más, no le da a él, queremos eso, queremos que aire, no sé si hay aire para colocarlos, están ya o no están. Son muchas cosas que se vienen de hace años, nosotros ya hemos presentado notas con abogados, hemos hecho firmas, turno mañana, turno tarde, y no pasa nada. El año pasado se hicieron una reunión, fueron un par de papás referentes, y que nos piden que nosotros como papás, además de la cuota, paguemos otro arancel para comprar aires. Bien, ¿o ventiladores? El caso es que los directivos sí tienen aire, y por ejemplo yo he venido el día miércoles a la hora de gimnasia de mi hijo de segundo, y mi hijo estaba en pleno, sola a las once y media, imagínate el calor que hacía. Sí, dolor de cabeza, con las dos o tres de la tarde en el patio donde no hay sombra y los niños están en el sol. Convengamos que hay muchos papás que no tienen un solo niño, la cuota, el mes, por ahí es un montón, y que vengan y no tengan las comodidades. Yo tengo un nene en la primaria, en primer grado, sale mojado entero de la transpiración que tiene. Hemos ido a reclamar y lo que nos dicen que si nosotros queremos mandar acá la cuota, la inscripción es tanto y son las cosas que tiene el colegio. Aires no van a comprar porque plata no hay. Eso es lo único que le han dicho los directivos, han tenido la posibilidad, por ejemplo, de juntarse todos ustedes y charlar con los directivos. No queda ningún tipo de solución, ellos directamente te dicen eso, de que es lo que hay en el colegio y nada más. Justamente como decía la otra mamá, que si nosotros llegamos a querer alguna mejoría en el colegio, tenemos que pagar una arancel aparte. Y nos parece totalmente injusto porque no es lo que corresponde. Si vos entras al establecimiento, en el colegio, lo que es la sala de directivos, tienen todos aire acondicionado, en la administración tienen aire acondicionado, han hecho reformas en otros espacios, pero los niños, en la primaria, que es lo que nosotros estamos reclamando, en realidad reclamamos en general. Pero, porque esto es básicamente lo que pedimos, que es para todo el colegio. Pero, sinceramente, el establecimiento en la parte de la primaria es todo viejo. Los ventiladores, yo soy ex alumno del colegio y hace años que están esos ventiladores. Entonces, eso es lo que pedimos, una mejora. No que directamente nos vayan diciendo que no, que no lo pueden hacer porque no tienen plata. Gracias. Gracias. Gracias.